Hola. En Plataforma de Educación Virtual hemos desarrollado una nueva opción que les permitirá registrar su asistencia a las clases virtuales. Primeramente deberán entrar a la carpeta Pedagógica Digital como estudiantes, luego se debe encontrar la conferencia de la clase en la que van a participar, para ello tienen dos opciones. En la página de selección de curso, en la parte inferior encontrarán una lista con todas las conferencias. En esta lista ubicamos la que nos interese y hacemos clic en el botón Ver detalles. La otra opción es seleccionar una materia, luego seleccionar un grupo y en la lista de módulos disponibles seleccionar el de sala de conferencia. Ahí encontraremos la lista de conferencias para el grupo actual, seleccionamos el que tiene la fecha de la clase que se va a dictar e igualmente hacernos clic en el botón Ver detalles. Ambas opciones nos traerán a esta página donde tendremos la información completa de la conferencia. Aquí podremos ver la fecha y hora en que comenzará la clase. Como es el docente quien debe indicar cuando efectivamente inicie una clase. No podremos registrar la asistencia hasta que él lo indique. En ese momento, deberemos presionar el botón Actualizar hasta que nos aparezca el botón Registrar asistencia a la clase virtual. Una vez realizado esto veremos que aparece el mensaje, Asistencia registrada. Es importante que registre su asistencia mientras es el horario de la clase, ya que cuando el docente indique que la clase ha terminado aparecerá el mensaje El Tiempo para registrar su asistencia ha terminado, y ya no se podrá registrar la asistencia a la clase. Si no registra su asistencia, al finalizar la clase virtual se le enviará un correo electrónico con un enlace a la página con los detalles de la conferencia y grabaciones realizadas. Procesamos muchos vídeos diariamente así que puede demorar un poco en estar disponible, por favor sea paciente. También mencionar que los vídeos solo son accesibles con sus cuentas de estudiante arrobaudabol.edu.bo. Esperamos que esta nueva opción les sea de ayuda, si tienen alguna duda pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico virtual arrobaudabol.edu.bo. Gracias por su atención y hasta pronto.